Campana suena triste, como muestra de dolor Porque ha muerto una persona, sin creer en mi Señor Todo es luto y tristeza, y esperanza ya no hay Solo se oye los rayemos, con presares y torrentos Y la desesperación, hasta cuando muera el Dios Y con él llorar, porque viviendo el Dios Y el Cristo es el Señor Y el amor de Dios, Dios eterno de libertad Porque en la mansión de gloria, por lo malo de gloria Cristo me dirá Para aquel que está en Cristo Él pasó de muerte a vida, no hay nada que perder Si esperanza estará vuelta, en la gran resurrección Cuando el Cristo victorioso Le traslade a los cielos Le traslade a los cielos A vivir en su mansión A vivir en su mansión Y un eterno despertar Era un leve dormir Y un eterno despertar Porque en su mansión Porque en la mansión Porque en la mansión de gloria Coronado de victoria Y un eterno despertar Cristo me dirá Cristo me dirá Cuando muera yo no lloren Bendiciones ¡Gracias!